Hola, pues yo te ayudo, compadre. Precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de hija y amor. Precioso regalo, hermoso regalo. Ya estoy como un niño, con nuevo promedio, contento y feliz. No puedo gritarlo, ni quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado algo más para mí. Y que se escuchen de mi papá. Y esto va para la familia, compadre. ¿Dónde se encuentra mi compadre, Rosalía? Hermoso cariño, hermoso cariño, estoy conocido, por ejemplo, que te contento y feliz. No puedo gritarlo, ni quiero gritarlo, hermoso cariño, que Dios ha mandado algo más para mí.